Cordial saludo, mi nombre es Iván Arváez Riasco, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Esta actividad pertenece a la fase 2, desarrollo del modelo matemático para el acondicionamiento de señales en el proyecto. Pertenece a la materia de instrumentación y nos solicitan que realicemos unos cálculos. Debemos tener en cuenta la actividad de la fase 1 y con base a esta actividad nosotros vamos a realizar los cálculos. Aquí tenemos como tal las operaciones para los cálculos, donde nosotros vamos a darle un valor a Rx, vamos a sustituir en las operaciones y vamos a obtener el siguiente valor que va a ser el voltaje de entrada al amplificador operacional. Realizamos las siguientes operaciones y vamos a obtener la ganancia. Con base a los cálculos de la resistencia y a la ganancia vamos a realizar los cálculos en el software Proteus. Entonces vamos al software y vemos que tenemos como tal los cálculos para el puente de Winston. Aquí vemos que tenemos 218 milivoltios, es la Rx y es donde va a ingresar al amplificador operacional, donde vamos a ingresar milivoltios y vamos a obtener una ganancia de 5 voltios. Listo, esta es la resistencia que ya hemos calculado para la resistencia de ganancia. Muchas gracias. Siguiendo con la actividad, nos vamos hacia el paso 3, donde dice que cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para el diseño de un filtro activo, pasa abajo de orden o con estructuras Allen Key. Listo, dice que los grupos colaborativos para realizar los filtros de frecuencia de corte, los que son pares van a ser de 700 Hz y los que son impares van a ser de 500 Hz. En este caso, como mi grupo colaborativo es el grupo 45, significa que me toca la frecuencia de corte de 500 Hz. Listo, el filtro pasa abajo de 500 Hz. La fórmula para encontrar M es la siguiente y realizamos la operación donde M nos da 0.707. Para realizar los cálculos de las resistencias del filtro, le damos los valores K1 que ya viene dado, M que ya lo encontramos, frecuencia de corte que es de 500 Hz y el capacitor 1 que le dimos un valor comercial de 1 nF. Listo, realizamos la operación, sustituimos los datos y tenemos que R nos da 450 kOhm, el valor de la resistencia. Vamos a calcular RB, realizamos los cálculos y tenemos que nos da 900 kOhm. Entonces, para el condensador 2 realizamos las operaciones y ya tenemos tanto el valor del condensador 1 como el condensador 2, que el condensador 2 nos da 500 pico Faradios. Nos vamos hacia la simulación en Proteus y aquí tenemos como tal los cálculos. Ya habíamos hecho el capacitor 1 que es un nanofaradio, el capacitor 2 que es de 500 pico Faradios. Tenemos aquí los valores para R1 y R2 y ya tenemos el valor de RB que es 900 kOhm. Listo, aquí vemos la gráfica, podemos observar que para menos 3 dB, acá tenemos menos 3 dB y observamos que nuestra frecuencia de corte estaría en 500 Hz, tal cual como lo pide el ejercicio. ¡Gracias!